¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal. Estamos jugando una partida rápida porque como ya, bueno, los que habréis visto el vídeo que subí hace unos días, los vídeos que subí hace unos días, la gente que no lo haya visto, pues bueno, le pondré ahora un poco en situación, ¿no? Estamos jugando con la escopeta de los japoneses. Bueno, que ahora la tiene también a Maru, por cierto. Esta escopeta, con la cual me humillaron en una partida, dije que iba a jugar con ella y aquí estamos. Así que vamos a ver lo que podemos hacer yo de momento que me he quedado sin dron, ¿eh? Porque soy un completo imbécil, la verdad. Y tengo mi dron aquí. O sea que por aquí ya no vamos a poder entrar. Tengo que coger mi dron y nos vamos a ir a otra zona donde estemos un poco más cómodos. 5 versus 3, cuidado. Es que el problema es que tengo aquí a un puto pringado y no puedo entrar por el grabaje, ¿sabes? Entonces vamos a intentar entrar por la zona de dinero ya. Literal, ¿eh? O sea, por la ventana me refiero. A ver. ¿Vara? Tengo que ser un... Se ha cargado el de gareja, tú. Me he metido, hostia. Vale. Último no sé dónde está. Me lo están cortando ya. ¡Hostias, qué susto! Ah, que lo tengo aquí, tú. ¿Este tío qué hace aquí, coño? O sea que... ¿Qué cosa hace este tío aquí, tío? ¿Qué estaba de ck o qué? ¿Para qué? Qué randomada, sinceramente. A ver, os pongo en situación. ¿Vale? A mí me reventaron el otro día jugando una partida en mapa de parque, que por cierto, yo creo que la habréis visto, ¿no? Subí esa partida, no lo sé. Yo creo que sí. Un tío con Amaru, random, me reventó con esta escopeta. Y dije, tío, yo lo siento mucho, pero yo esta escopeta me tengo que grabar un vídeo con ella. ¿Vale? Aquí estamos jugando una partida rápida, probando esta escopeta exactamente como la llevaba este tío, que era con mira láser. Y ya está, ¿no? Mira láser y ya está, y ya está. Y silenciado, por cierto, en verdad, que se me ha olvidado. Bueno, la cosa es, Ubisoft, el gran Ubisoft, para el comienzo de esta temporada, me dio una cosa que nadie pidió y que nadie exigió y que nadie aclamó una vez más. Y que básicamente lo que era, o lo que es, es que ahora las escopetas, si mal no me equivoco, no me acuerdo del cambio exactamente, es como que le aumentaron la precisión al disparar, al apuntar con ellas, ¿no? Eh, al apuntar con mira, me refiero, ¿no? O sea, le aumentaron, pues, la precisión, simplemente, ¿no? Claro, a lo que ellos le llaman precisión, nosotros, personas normales, ¿vale? Que jugamos a este juego todos los días, le decimos daño, le decimos alcance, le decimos, eh, pues, ese tipo de cosas importantes que hacen que tu juego se rompa porque las escopetas están demasiado rotas, ¿no? Eh, ojo con esto, quiero ver cómo estás, uh, qué hijo de puta, no sé dónde está, ¿dónde coño se ha metido, tío? Ah, está ahí, se le tiró a flash y, hostia, me va a tirar, eh. ¿Vara? ¿Qué, tío? ¿Pero por qué? ¿Qué he hecho yo mal, tío? Este es lo... O sea, ¿qué coño he hecho yo mal, tío? ¿Alguien me lo explica? ¿Me puede ver con animal, por favor? ¿Me puede ver con animal? Increíble. Ah, está, está en la cama, bueno. Eh, entonces, bueno, le llamamos daño, le llamamos alcance y entonces ahora las escopetas en general están todas rotas, ¿vale? Claro, ¿qué pasa? Que antes las escopetas que estaban bien, ahora están muy bien, ¿entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas. Eh, vamos a jugar, Drusla, un poco más. Vamos a jugar con Echo. Y vamos a intentar movernos un poco por la zona y hacer algo, la verdad, porque no he hecho absolutamente nada. Y esta partida, como salga, la voy a subir, lo siento mucho. Me suda la polla, que no haga mucho, la verdad. O sea, no me importa. Si quieres ver cómo revienta la escopeta, bueno, te miras el vídeo donde a mí me follaron el culo y te das cuenta. Pablo, es que realmente no está tan rota como tal. Bueno, a mí el otro día me reventaron el culo con esta puta escopeta de mierda. Entonces, eh, bueno, que tú te lo quieras creer o no, lo que yo te estoy diciendo, eso ya, yo qué sé, ¿sabes? Depende de vosotros. En un vídeo lo tenéis. En este me gustaría también, pero, bueno, todo en esta vida no se puede algunas veces, amigos. Eh, ¿por dónde nos quedamos? No sé, tío, yo creo que van a pushear dinero toda esta zona de aquí, ¿sabes? Es que quiero... Es un aputado, porque en defensa solamente la tiene Echo. Claro, Echo pesa 855 kilos, entonces es un problema, ¿no? Es un señorito problema, ¿no? Pero bueno, vamos a ver por dónde vienen. Mira, aquí tengo uno. Está en el techo. Joder, coño, ¿qué haces? De verdad me cago en tu puta madre, tío. Te has puesto delante, coño. No, es que tengo un tío aquí a fondo, ¿sabes? Es un muerto. Ay, no me lo puedo... Es un señor, bro, es un señor. Upside window. Pícale, por Dios. Pícale, por Dios, te lo cargas. Oh, mi puta madre, lo estás joderando, tú. Estamos jugando aquí la Champions League ahora, tú. Que, por cierto, me voy a verlo ahora, la verdad. Entonces eso, ¿no? O sea, es lo que os digo. Es un poco tal, pero a mí me hubiese gustado que la veáis un poco más. Pero, bueno, yo qué sé, es una partida rápida, chavales. ¿Qué queréis que os diga, no? O sea, a lo mejor os pongo unas cuantas kills de otras partidas que no me han salido grabando ahora. Y bueno, podéis ver más cosas, ¿no? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Pero realmente es eso. Realmente es eso. Es una escopeta que, pues, funciona bien. Las cosas como son. Que, obviamente, utilizarla para mí es trolear. Pues sí, la verdad, teniendo el armamento que tienes, para mí usar la escopeta es trolear, efectivamente. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, es lo que te digo. O sea, pienso que... Pienso que es trolear, sí. Pienso que es trolear. ¡La pisto! Madre de Dios, pobre tío. Pobrecito tú. No me lo puedo creer que le acaba de salir esto. La madre que me parió. Estamos bendecidos en esta partida. Ubisoft quiere que esta partida la suba. ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. La exhibición se agradece. Increíble esta escopeta, la verdad. Sí, no sé. Probarla. Si queréis ver lo que es. Porque entre una cosa y otra, tío... Este juego... Yo qué sé. ¿Sabes? Así que nada. Un placer. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!